¿Qué es Leopoldo? Aparentemente es un tipo normal, pero que tiene muchísima vida interior. De hecho, crea e inventa un recolector de sueños, una máquina por la cual después puede encontrarse con Rachel. ¿Cómo definiría No te mueras sin decirme a dónde vas? Es como una esperanza, creo, a todas las personas que pensamos en algún momento y que tenemos metidas en nuestra programación que la muerte es el final de todo. Y esto es como una cosa que te da una posibilidad de pensar, esto es una creación que te da la posibilidad de pensar que no es así. Que la muerte es un paso más de toda la vida. Así como morimos todos los, qué sé yo, así como muere en nosotros una parte nuestra en algún momento de nuestra vida o un trabajo o un amor durante la vida que nosotros llamamos vida, también eso es un paso más hacia otra vida. ¿Qué es la muerte? No sé. La verdad que no tengo muy claro qué es la muerte. El sospecho, sospecho que es eso, que es un traspaso, que es un paso más. Es un momento que se acaba para que empiece otro. El amor creo que es todo. El amor es... no sé qué es el amor, pero sé que es indispensable. Creo que estoy aprendiendo día a día qué es esto de ser actriz y tuve la suerte de tener una posibilidad maravillosa para aprenderlo. Y bueno, estoy descubriendo que ser actriz ahora, a través de esta posibilidad de la película y de haberme encontrado con un director maravilloso y con un terreno totalmente fértil para poder aprender sin ninguna presión, sin ningún... está todo para eso, ¿no? Y creo que busca nacer. Nacer, encontrarse con... Creo que Rachel, de alguna manera, tiene... No, de alguna manera no. Rachel tiene miedo de nacer. Y bueno, pero esto es algo que pasó para que ella aprenda cosas. Ella tardó tanto tiempo en nacer para poder aprender cosas, ¿no? No sé. 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 No sé.